Cabe recordar que los costos estimados, al final cuando ya las operaciones se realizan o son reales, se tiene que hacer un ajuste a estos costos estimados. Y los costos reales, en el caso práctico, es las operaciones que se dieron ya una vez estimado el costo. Al principio, el caso práctico, vamos a ver que una empresa está iniciando, por ende no tiene inventario inicial. Ni de productos terminados, ni de productos en proceso. Y lo que vendes de los productos es haciendo 50 soles y los predetermina a sus costos estimados, tanto en materia prima, mano de obra y carga favoril. Con los costos ya detallados, haciendo un costo total de 100 soles por unidad. Entonces, las operaciones del mes fueron las compras, los jornales, o sea, el pago de planillas, los materiales y suministros que se entregaron, son los movimientos que se dieron, que se entregaron a producción. Los otros costos de agua y luz, la depresión de la maquinaria, la producción de CTSs. Y un dato muy importante que también se tiene que dar, que se tienen que fabricar una cantidad de productos, de las cuales una parte se termina y otra parte quedan en proceso. Entonces, de eso también nos tiene que precisar para poder determinar tanto el costo de producción, así como también el costo de ventas. Y por ende nos dan las ventas en unidades que se tiene que vender durante el mes. Entonces, comenzamos con el libro diario. A ver, la primera operación que se tiene que realizar es la compra de los materiales. Al ir al plan contable general empresarial, una compra es, si nos basamos en códigos, la cuenta 60, la 6021, ¿por cuánto? Por 200.000 soles. Entonces, como toda compra está grabado con un tributo, que en este caso es el IGB, que representa el 18% de las compras, sería 36.000 el IGB. A esto nos genera una obligación de nuestros proveedores por la compra de las materias primas que se requiere para la fabricación de un X o N productos. Entonces, tenemos una obligación con nuestro proveedor de pagar de 236.000. Vamos a suponer que se compró a crédito, ¿no? Lo que nos interesa acá es los costos. Al realizar una compra de, ya sea de mercadería, su materia prima o suministro, se tiene que dar de el ingreso al almacén o donde la empresa los tenga reservados, esas materias primas. Al momento que la producción requiera de esas materias primas, entonces se le da salida. Entonces, para ese control es la cuenta 24 de materias primas con la variación de existencias. Esto representa básicamente los costos o los productos que se tienen reservados en almacén mientras no se le salida. A un costo total de 200.000 soles. Cabe recordar que en el elemento 6 del Plan Contable General Empresarial acá en Perú, tiene destinos. En este caso, cuando se hacen las compras, el destino que se hace es al almacén. Más adelante vamos a ver, ya sea de la cuenta 62 de gastos directores o de la 63 de servicios prestados por terceros. La segunda operación es la planilla total que se tiene durante el mes, que en este caso es una parte. Parte de los directos es 62.000 y los indirectos es 10.000 soles. A ver, ¿cómo se haría entonces la registración de la planilla? En este caso es un gasto que también representa para la empresa, las 62.11 sueldos y salarios por cuánto? Por 82.000 soles. La suma de los directos más los indirectos. Ahora, toda planilla está también acogida al régimen de prestaciones de salud, con la cual representa el 9% de los sueldos o salarios, que en este caso es 82.000 soles. Nos sale 7.380. Y la empresa tiene la obligación de pagar de esos aportes o las prestaciones de salud, así como también los aportes del trabajador que tienen que descontarse. Por cuánto? En el Salud tiene por una obligación la empresa de 7.380, que es el 9%. En la ONP ya es para el trabajador, no se hace responsable de la empresa. Todos los gastos que representan acá en gasto del personal es básicamente el gasto de la empresa que lo asume. Y la ONP ya lo asume el trabajador. Se le descuenta de la remuneración o del salario del trabajador. Que en este representa el 13% de los sueldos y salarios. Saliendo en su total de 10.660. Entonces las planillas netas que se tienen que pagar a los trabajadores en total es 71.340. Que esto es el salario menos las obligaciones o los aportes del trabajador. 7.340. Ahora tenemos que darle destino a este gasto que está haciendo la empresa, gasto o costo. Como el elemento 6, ya como les mencioné anteriormente, tiene el destino ya sea a gastos administrativos, a gastos de venta o a costos de producción. Que es en este caso. Entonces el destino que se haría es la siguiente manera. Con la 92.2. Mano de obra directa. ¿Y por cuánto es la mano de obra directa? Nos vamos al caso práctico. Nos dice que es de 72.000 soles. Acá los jornales indirectos que se va a dar se va a ir cargado al SIF o a la carga favorita. ¿A la carga por cuánto? Los 10.000 soles más el E-salud. Todo el E-salud que sale, ya sea de la mano de obra directa, se va a ir cargado a la carga favorita o a los cargos indirectos de fabricación o de producción. Entonces si sumamos los 10.000 soles que hacen indirectos, más el E-salud de toda la remuneración de los 82.000 soles, estaremos sumando 17.380. Haciendo un total de 89.380. Nos tiene que cuadrar con el total de gastos que hace la empresa que es 89.380. Por ende ya distribuido en mano de obra directa y en cargos indirectos de fabricación. Hasta ahí, de acuerdo. Es por el destino de la planilla que se va al centro de costos. Ahora la siguiente operación que se tiene que es la salida, tanto de materiales directos, que en este caso de materia prima, y suministros entregados a producción. Bien, ahí está. Las salidas solo se tienen que revertir del control que se hizo a la entrada del almacén. Anteriormente hicimos esto, el control, cuando entraba al almacén. Y cuando se da salida solo se tienen que revertir estas cuentas. Entonces eso es lo que vamos a proceder a hacer. La 61 disminuiría nuestra variación de existencias en materia prima, 138.000. Nos dice que 138.000 en materiales directos o materia prima. Y en materiales auxiliares, suministros y repuestos, 10.000. Es decir, en los suministros también que se dan salida al centro de producción. Haciéndonos un total de 148.000 soles. Entonces se tiene que debitar a materias primas por 138.000 y a los materiales auxiliares y suministros y repuestos por 10.000 soles. Como todo gasto tiene destino, como todo el elemento 6 del plan contable general de la empresa de la CAE en Perú tiene destino. Y el destino que se hace básicamente, como estamos hablando, a la producción será al costo de producción. ¿Cuánto? La 92.1 controla todo el movimiento que se da en materia directa o materias primas, en este caso, que es de 138.000. Y los suministros representan los cargos indirectos o la carga indirecta de fabricación, o SIF como quieras llamarlo, que en este caso es de 10.000 soles. ¿Con cuál? Con la 79.000, ¿no? 148.000 soles haciendo tanto la suma de los materiales directos, así como también de las cargas indirectas de producción. Este es el destino del costo a producción. Ahora, la siguiente operación que nos da es los costos varios de fábrica. Acá, en este caso, se da los gastos, costos en este caso, de agua y luz por el total de 12.000 soles. Acá quiero hacer un hincapié. Les estoy detallando el caso práctico, solo los costos que se han dado en producción. Porque puede darse el caso, o bueno, la mayoría de empresas se da el caso que se paga de agua y luz, de todo, ¿no? Ya sea de los gastos administrativos, los gastos de venta también que se detallan. Por decir, acá el costo o el pago que se dio de agua y luz o el servicio que llegó en agua y luz fue de 20.000 soles, ¿no? 20.000 soles, por ejemplo. Pero solo 12.000 se ha distribuido para el costo de producción. De estos 12.000, 8.000 quedan para distribuir, ya sea al centro de administración o al centro de ventas, ¿no? Eso no entraría como costo, eso entre los 8.000, esa diferencia entraría como gastos para la empresa. Eso quiero hacer el hincapié, hay que tener bien claro eso. Entonces, todos los detalles acá en el caso práctico solamente son los costos o los desembolsos que se han realizado para fabricar el producto. Más no intervienen acá los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros que se dieron para, en otras palabras, para la gerencia o para la administración de la empresa, ¿no? A ver, seguimos entonces, haciendo esa aclaración. Entonces, los servicios prestados por terceros de agua y luz son 12.000 soles. Entonces, también se viene grabado con una tasa de IGB que es el 18% de 12.000. Y tenemos una obligación diversas con terceros por pagar de 14.160. Entonces, el destino que se tiene que dar es, como es agua y luz, es una carga indirecta o un gasto indirecto de fabricación o de producción. Entonces, lo que se tiene que controlar es en el 92.3 de cargos indirectos, ¿por cuánto? Por 12.000. Por 12.000. Es el destino al costo que se tiene que dar. La siguiente operación es la depreciación de la maquinaria también acá. Solo, o sea, el monto que vemos en pantalla es solo la depreciación de la maquinaria que se ha utilizado en producción. Más no de la maquinaria que se ha utilizado en la administración, la maquinaria que se ha utilizado, por ejemplo, en los gastos de venta o en el vendedor. Por ejemplo, el vendedor puede tener una computadora donde controla todas las ventas que hace del día. Entonces, esa depreciación de esa computadora no ha ingresado acá en este monto. Como ya les volví a explicar, por ejemplo, la depreciación es de todos los equipos de la empresa que cuenta. Puede ser también 15.000, por ejemplo. De estos 15.000, solo 9.200 representa la depreciación de las maquinaria que se han utilizado en la producción. Las diferencias representarían ya la depreciación de las maquinaria que se han utilizado tanto en la parte administrativa, así como también en la parte de las ventas, en el área de ventas. Entonces, eso también hay que tener bien claro. Entonces, la depreciación sería la 68 con la 39, evaluación de deterioro de activos, la depreciación, y la depreciación acumulada por 9.200. El destino que se tiene que ser la depreciación también es una carga indirecta de producción, por lo tanto, va controlada en la 92.3. ¿Por cuánto? Por 9.200. Es el destino de la depreciación utilizada en producción, como ya les vuelvo a recalcar. Ahora, la siguiente operación que se tiene que ser la provisión de las CTS. Esto también es una carga indirecta de fabricación. Tanto la salud, las CTS, otras remuneraciones que se tienen que pagar, vacaciones, gratificaciones, entre otras cosas, son que se utilizan directamente en la producción, o sea, en la mano de obra de la producción, van a cargos indirectos de fabricación esas cositas, ¿no? Tanto de salud, CTS, vacaciones, otras remuneraciones que se tienen que pagar al trabajador que está influenciado directamente en la producción. Entonces, eso es 6.000, el caso práctico nos dice que es 6.833 que se provisionó. Provisionamos entonces la 62.91 que está en el plan contable de compensación por tiempo de servicio y se tiene que pagar una obligación de la empresa por pagar de 6.833. Entonces, ese es un gasto que representa para la empresa o un costo. En este caso es costo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se tiene, a lo largo se está fabricando un producto y es, y este desembolso que está haciendo, de alguna manera se tiene que recuperar con las ventas que va a realizar de los productos terminados. Es por eso que es costo. Hay que diferenciarlo también que es de costo y que es gasto, ¿no? Estamos haciendo esto. Entonces, esto es, los CTS son unos cargos indirectos de fabricación, en otras palabras es el CIF. ¿Por cuánto? Por 6.833. Es el destino de los costos de CTS que, de los trabajadores que están en el área de producción, más do de los trabajadores en el área administrativa, en el área de ventas, eso representa para la empresa ya un gasto, más do un costo. Bueno, pues vuelvo a recalcar, que les quede bien claro. Eso en cuanto, es las operaciones que se realizó, hasta la operación 6, son los costos reales, son los, las operaciones que ya se dieron, mira. Ahora bien, los costos estimados, los costos estimados, según un informe ingresaron al proceso de fabricación, 3.000 unidades, de las cuales se terminaron 2.000, todas las demás quedaron en proceso con el avance del 80% de esos tres elementos. Entonces, se ingresaron a fabricación 3.000 unidades y solo se terminaron 2.000. Eso quiere decir que 1.000 unidades que eran en proceso, a un costo solo del 80% en tanto en mano de obra, en materiales directos y las cargas fabriles, ¿no? A ver, vamos a ver. En productos terminados, pero en costos estimados, se tendría 2.000 por los costos estimados que nos da, por 100. Eso representa 200.000 soles, es los costos estimados. En proceso, dice que queda 1.000, pero a un grado de avance del 80%. Esto quiere decir que en materiales directos o en materia prima, representa 1.000 por 50 soles que está el costo estimado, a un grado de avance del 80%, cuando es 40.000 soles. Entonces, la mano de obra igual, 1.000 por el costo estimado de 30, por el grado de avance del 80%, 24.000. Igualmente, se hace para la carga fabril. 1.000 por el costo estimado de 20 soles, a un grado de avance del 80%, haciendo 16.000. Es decir, la producción en proceso queda a un costo de 80.000 soles, pero esto es costos estimados. Ahora, la producción en proceso terminada, es ya como les dije, 80.000 soles. Entonces, la venta, acá nos da también las ventas que se realizaron, es 1.800 a un costo de, nos dice que de 150 soles la unidad que se vende el producto terminado. Entonces, vamos a realizar el asiento contable, sería la 70, también como toda la venta está grabada por el IGB, y tenemos un derecho de cobrar por la venta que se realizó a nuestros clientes. A ver cuánto se vendió, 1.800 unidades por 150 soles el precio unitario, nos da un total de 270.000 soles, grabados también aún con el IGB del 18% para este caso, y tenemos unas cuentas por cobrar a nuestros clientes de la suma de tanto de las ventas más el IGB de 318.600. Como toda venta tiene un costo de ventas, entonces el asiento que se tiene que realizar es el costo de ventas por 180.000 soles. 1.800 se vendió, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? A 100. Se tiene que realizar a 100, porque después se tiene que ajustar ya con los costos reales, una vez ya mayorizado tanto los costos de la materia prima, los costos de la mano de obra, y los costos de la carga superior reales, mayorizamos ahí, entonces hacemos los ajustes con los costos estimados, que se dio a un principio. Por eso es que el costo de venta que se tiene que hacer es por los costos estimados, que en este caso es 100 soles. Entonces hacemos un costo de ventas de 180.000 soles. Entonces el siguiente video que va a tratar es la mayorización, tanto de los materiales directos, de la mano de obra directa y de la carga favoril, de los costos reales o de las operaciones que se realizaron durante el mes, y así como también hacer las variaciones o los ajustes a los costos estimados y reales. Entonces ya realicemos las operaciones, el libro diario, donde se tiene que registrar así, el libro diario, y ya como les mencioné en el siguiente video voy a hacer ya los ajustes y las variaciones de los costos estimados. Bien amigos, espero que el presente caso práctico sea de mucha importancia y les pueda ayudar en algo. Y así también decirles que sigan el canal y no se pierdan el siguiente video que estaré realizando para todos vosotros.